Estos mentirosos con todo respeto y afecto a López Oiga, miren lo que dice, o a Aguilar al camino, de que ¿por qué no los pones? De que yo les dejé a los compañeros de la Asente, pero mienten de manera tínica, somos sinicazos, pero no somos iguales. Entonces, a ver, que me comprueben si yo… Hablé con los señores de la Asente, compañeros de la Asente, maestra, maestro, y les dije, quédense ahí, porque viene a manifestarse el bloque conservador, sus simpatizantes, y me preocupa muchísimo. Pues imagínense la traición, traición que significaría nosotros que siempre nos movilizamos en el Zócalo, ahora prohibiendo o negando la posibilidad de que la gente se manifieste. No, tenemos convicciones, tenemos ideales, no somos perversos. Y es un asunto de todo el tiempo, pero a ver, ¿por qué? El presidente ordenó que no se izaran el Zócalo a la bandera, que se izaran… ¿Cómo voy a ordenar yo eso? Ni que yo estuviese también de ocioso, si tengo muchísimo trabajo, voy a estar pensando en todo, a ver, sígueme. Todos los días, ritualmente en el lugar, como negándole a los manifestantes su derecho a la bandera. Se levanta en el hasta mi bandera, esto es lo que escribí para este viernes 17 de mayo. El presidente López Obrador confirmó ayer que es él quien personalmente decide cuando se hizo la bandera monumental de la Plaza de la Constitución. Es una mentira, no dije yo eso, entonces, ¿cómo le da la vuelta? Yo personalmente, no.